¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es 7 Days to Die He empezado algunas partidas, las cuales me ha ido absolutamente mal Este juego es bastante difícil empezarlo desde cero Si no sabes lo que tienes que hacer, yo empecé sin conocimiento, había visto gameplay pero no había visto todo el proceso Desde una partida recién empezada hasta una partida ya bien creada Y la verdad es que me han matado muchas veces, ha sido lamentable Los zombies, yo pensaba que los zombies no te veían o no te escuchaban o no te detectaban o algo Cuando tú estabas bajo tierra y resulta que sí Yo me hice una casa bajo tierra, bueno una cueva y resulta que los zombies cuando pasaban por al lado No sé, me olerían el sobaquillo o algo, no sé qué pasaría Empezaban a reventar la tierra y me entraban por todas partes Pero por todas partes vamos, me daban ahí la del tigre Y yo acojonado en una esquinita esperando que no hacen ningún ruidito pero nada, entran Así que lo que he hecho es empezar una partida con el modo creación Bueno vamos a darle para que veáis A ver, ya tengo una base hecha Es una base bastante guapa No es gran cosa pero a mí me gusta mucho Y yo creo que empezando desde esta forma puedo averiguar más sobre el juego Y quizás más adelante haga una partida desde el principio sin nada, ¿vale? Pero de momento quiero ir poco a poco aprendiendo cómo va el juego sin que me maten ¿Por qué? Vale, como veis Vale, este es mi inventario Tengo muchas flechas, como veis Tengo linterna, botequín Tengo arco, hacha, pico y pala La pala esta en cuanto se me gaste la tiraré Pero como veis Esta es mi casa Está todo con bloques de acero Aquí está el saco de dormir Que de hecho He aprendido de que cuando tú pones el saco de dormir Y te matan Apareces en el saco de dormir No No apareces en otro mapa o en otro lugar del mapa, ¿vale? Aquí está la fragua Que la fragua La fragua Por lo que he leído Es bastante difícil de conseguir Pero bueno Yo me la pongo porque como esto es Una Una apuesta O sea, esto es un comienzo Para Para inútiles de este juego Porque yo soy un inútil de este juego Vale, esta es mi base Como veis Aquí hay un foso Para los zombies Aquí hay unas caleritas Esta zona Por aquí también está toda Que esto Tengo que taparlo entero Tengo que taparlo entero Seguimos subiendo No es muy profunda No es muy profunda Porque veis Aquí ya está Esto ya es La parte de arriba de la tierra Como veis Hostias, ¿esto qué es? Bloque de cemento Vale Y ahora El modo creación Es dándole a la U Que se te abre todo esto ¿Vale? Aquí están todos los ítems del juego Todos Eh... Ropa Armas Munición Bloque Receta Etcétera 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 Etcéterísima Y lo que Podemos Y lo que nosotros hacemos es Coger un ítem Arrastrarlo Y Soltarlo Y ya tenemos 500 de Scrap Iron Whipped Tip Estos son escaleras Si, una escalera Yo como no las quiero Las vuelvo a soltar aquí Y ya está Eh... No hace falta farmear con esto Eh... Te puedes poner ametralladora Las bazocas Los he probado ya Y no me parece bien Eh... Jugar con Con tanta Con tanta ventaja Por así decirlo ¿Vale? Tengo el arco Tengo mil Mil flechas Porque sí Pero vamos El arco tampoco es Gran cosa Y herramientas Hacha Pico y pala Ya está Antorchas Tengo tres Botiquines Agua y comida Ya está Que tampoco es Y ahora La casa me la he hecho En una zona Bastante guapa Que es Enfrente de una ciudad Enfrente de una ciudad Quiero Espera He puesto un montón De pinchos por aquí Eh... Una cosa muy importante A ver Voy a dar la pausa Una cosa muy importante Es que no todo No todo va a ser Ventajas ¿Vale? Yo me he puesto El modo creación Me he construido mi base Me he puesto flechas Comida y demás ¿Vale? Pero las Las oleadas Tú puedes decidir Cuántos zombies Te vienen en oleadas Yo he puesto Lo máximo Lo máximo De zombies Que me vengan en oleadas ¿Vale? Para que no sea Todo tan fácil Eh... El máximo Creo que son 70 69 70 zombies Yo creo que está Bastante bien Eh... Tampoco vamos a... Aquí a ponerlo Todo fácil Quiero saber Hasta qué punto Espera Hasta qué punto Eh... Las ciudades O los... Más bien Los edificios Son loteables ¿Vale? No sé Hasta qué punto O sea No sé Si todas las plantas Tienen loot O si solo es Decoración No lo sé Vale Coño ¿Qué pasa con él? Uf Vale El ruido este No me gusta nada A ver Vamos a seguir loteando Me han dado pintura Creo, ¿no? Un bote de pintura Vale No sé Si todo Si todo Lo difícil Coño Que es un zombie Me cago en su puta madre Me creía que era una estatua Que ya, hombre ¿En serio? Vale Los zombies Esto parece que no Pasa de mi puto culo Pasa de mi Pasa de mi Completamente El zombie Vamos Y ahora se ha puesto ahí Coño Pero un zombie Haciendo parkour Vale Vale Fuera Este también se va a levantar Vale Este no pasa a mí Este viene para acá No Pasa Pero que coño Vale Los zombies Encuentran más divertido Jugar con los bancos Del edificio Que jugar conmigo Es que se va Para el banco Coño Porque cambio de arma Coño Encima fallo Están jugando Es que están jugando Mira, ahora va a dar la vuelta Por aquí Y va a subir otra vez Son como niños chicos Vale Voy a pasar por aquí Vale Porque No puedo Hostia Un zombie Haciendo Hostia Espérate un momento Espérate Toma Espera Vale Espera Venga 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 No me fíen un pelo No vaya a ser que se Que se les pase La fiebre De los bancos Y vengan a tocarme Los huevis Esto es la hostia Vamos Un zombie Haciendo yoga Encima del frigorífico Y otro Cortándose las uñas De los pies Vale Vendrán ahora Para acá Vale Yo no sé Por qué Coño Viene para acá Viene para acá Viene para acá Yo no sé Por qué hago tan poco daño Con el arco Vale Le he dado ¡Hijo de puta madre! Coño Eso es tomada Hijo de puta Vale No creo que se pueda Subir a las plantas De arriba Este ascenso No funciona ¡Hijo de puta! Joder ¿Dónde apareció Esa perra Joder La madre Que te parió Vale El zombie Se está meando En la pared Se la está meneando Guarro Encima Vale Es lento Es lentito Joder El gordo Este Claro Con los michelines Rebotan Las flechas Encima yo Que tengo más Más puntería Que la leche Intento apuntar Vaya Socavón Vale A la pierna A la pierna Nada Vale Se escucha Coño Es que estoy escuchando Vale Venga Métete ahí Métete ahí Coño El ruido más raro Ha hecho este tío Oh Venga ya Hombre Mala puntería Intenta apuntar La cabeza Oh Eso ha tenido que doler Joder con el gordo Este San pavollo Cáete Increíble Increíble Vamos El gordo Este aguanta Una barbaridad Vale Vale Como voy a llamar Para atrás Que asco Me está escupiendo Me está escupiendo Está ahí Joder Macho Venga ya Hombre Toma Perro Para ti Asqueroso Deja de lustrarme En la cara Le he dado Con el hacha No huya En el culo En el culo Le voy a dar En el culo O sea Que le atraviesa El culo Que le atraviesa El culo Bueno Atravesarlo Este se lo está Metiendo por el ojete La flecha Y se está perdiendo Ahí Vale No Le traspasan Todas Ah no Ahora no Yo creo que El sistema De impacto De este juego Es muy malo Hay momentos En el Coño Otro gordo Joder La fiesta De los gordos A ver No me creo Vale No me creo Que este tío Aguante Tanto Coño Espérate A ver ¿Cuántas flechas Le habré dado? ¿30? ¿35 flechas? Guarro Tío Se está Pelliendo Cagando De todo Vale Yo no puedo Con el gordo Este Yo no puedo Con el gordo Este Estoy gastando Muchas flechas Y eso Encima se mueve No me deja Estate quieto Coño A ver Cagunazo Aguanta una barbaridad Aguanta mucho Vale Vale Ha caído Y no da nada No da nada Vale A ver Aquí se puede Tener Bueno Yo sé que se puede Tener un vehículo Que es una Minimoto Chiquitita Pero Se puede tener Un camión O algo Una camioneta Porque Yo prefiero Pasarle por encima A los zombies Que quiere Que te diga Tenía Mil flechas Y he gastado Setenta Setenta Flechas De las setenta Habré fallado Treinta Supongo Espera Voy a ponerme La linterna Vale ¿Por qué no? ¿Por qué no funciona La linterna? Ah vale Que es la F Working sheets Es No Working Sheep Working Steve Tools Vale Voy para aquí Que seguramente Habrá Zombies Dentro Si Hay un zombie Allí Ahí hay otro zombie Que lo veremos Mejor por aquí Supongo No Ahí está El zombie Pero hay aquí Uno Hay aquí Aquí en esta puerta Creo que sí Aquí Una enfermera Creo que es Vale Yo no puedo arreglar Y Vale Perfecto Yo no puedo arreglar Los coches Estos O es que están Muy 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 Reventados No sé Lo que estoy cogiendo Vale Está anocheciendo Ahí viene Ahí viene La loca Esta Vale Ahí va Bien Sí Esto se está poniendo Bastante peliagudo Se está haciendo De noche Muy rápido Me quedan Cuatro días Bueno Cuatro días No, sí Cuatro días Sí, cuatro días Estamos en el día tres Ya está terminando El día tres Y me Y me quedaría en cuatro días Para la avalancha De zombies No estoy preparado No estoy preparado Para nada A ver ¿Tú puedo romperlo? Que va Tres mil puntazos Tres mil puntos De Ese edificio Vale, a ver Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Y Se toqué Vale Por lo menos voy a coger madera Que no tengo Voy a intentar subir al edificio Porque yo creo que ese Sí tiene plantas Qué coño Y El movimiento Ahí raro Oh puta Me ha salido Pero qué coño Yo he visto aquí Moverse algo, eh Yo he visto por aquí Moverse algo Vale Ah, mira Ya te he visto Bueno, que lo rompa por mí No sé por qué Me ha visto el tío Aquí en esta ventana Y está rompiendo la otra Los zombies Normal que no sean tan Tan listos Vamos Ah, no Está cayendo Está cayendo De vez en cuando Pega un lagacito Raro Vale, espérate Voy a comer Esto Y voy a beber Botellita de agua Está aquí el zombie Este por culero Su atletismo Es ahora Trece Vale Voy a intentar Subir por aquí Hay el ruido raro Voy a intentar Entrar por aquí Porque por aquí No creo que haya Bueno, hay un zombie Pero yo no creo Que suba hasta aquí ¿No? O sí Voy a intentar Partir esto ¿Se partirá mejor Con el pico? Bueno Tampoco es Una bicoca Vale, el zombie Pasa de mí El zombie Pasa de mí Con el pico Tampoco es que Va muy lento Vale, yo creo que Con el hacha mejor Quita menos Pero Yo creo que es más rápido A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Quatorce Quince Dieciséis Siete Dieciocho Nueve Veinte Veintiuno Veintidós Tres Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Vale, veintiséis segundos Bueno, veintiséis Veinte segundos Veintiséis Que los golpes Son más rápidos Veinte segundos Para pasar De cuatrocientos A trescientos A ver ahora De trescientos A doscientos Uno Dos Ya No Esto es más rápido El pico es más rápido Quita mucho más Joder, es que no se ve nada A ver, puedo poner una antorcha A ver Tía, ¿dónde están? Aquí ¿Puedo poner una antorcha Aquí arriba Para que me ilumine? Vale Vale Bueno, por lo menos Para ver un poquito ¿No? Que no veo nada Yo creo que Está recuperado Vida, ¿eh? A ver Yo creo que O es que Le estaba dando A Vale, voy a quitar esto Yo creo Ah, esto Esto está recuperando Vida, ¿no? El El cristal Que recupera vida Alucinante Bueno, pues Cuando termine De romperlo Nos vemos Venga, ya le queda poco Ya le queda poco Ya le queda poco ¿Qué coño? Vale, a ver ¿Puedo pasar por aquí O qué pasa? Es que estoy escuchando Un zombie por aquí Dando vueltas Estoy escuchando Por aquí un zombie Dando vueltas Me va a dar Me va a dar bien Vale, mierda Que voy a Voy a tener que romper De aquí abajo ¿En serio? A ver Pero qué peso 300 kilos ¿No puedo entrar aquí Por los michelines ¿O qué? Mierda Esto tiene hasta escalera Para arriba y todo Esto podría ser Un refugio cojonudo Lo malo es que Los zombies Lo Lo reventarían Porque pueden reventar bloques Pero voy a comer Voy a comer Porque yo creo Que me estoy Jodiendo Bastante Vale Bueno pues Cuando termine De reventar El cristalito Este de mierda Volvemos otra vez Vamos a ver Ya le queda poco Ya le queda poco Ya le queda poco Bien A ver si puedo Pasar por aquí ¿No? Cojo la linterna Vamos a iluminar un poquito Ya puedo pasar Por aquí Bien Vale Está muy guapo Está muy guapo Esto Eh Voy a Iba a decir Voy a coger Antorchas De él Pero no me quedan Antorchas Que tal roto Pintura Pesas De pesca De plomo Ah vale Estos son los plomos De pesca Puerta bloqueada Nadie Estoy seguro Que detrás De las puertas Estas Tiene que haber Algunos ¡Ay! ¡Esto puto! ¡Ah! ¡Coño! ¡Hala me checa mamado! ¡Oh puta! Ahí Hay otra Allí Vale Espera Voy a Vale Vale Ahí va Iluminación Como venga por aquí Verá Zombie 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 Te veo Te veo Hostia He fallado Ahí ¡Coña! Eso no me gusta El rugido ese No me gusta Para nada El rugido ese Que me has pegado Un poquito de educación ¡Eh! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Uh! 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 ¡Que me creía Que me había quedado Ahí estancado ¿Dónde está? Ah Allí está ¿No? Vale He roto un cristal Con una flecha ¿Dónde coño está El puñetero zombie Ah, vale Ahí Ahí le he dado bien Ahí le he dado bien No veo nada ¿Eh? ¡Se va! ¡Huye! ¡Es que huye! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y por aquí había uno Allí ¿Dónde está? Está aquí abajo El zombie este ¿Quién coño Está haciendo ruido? Vale Esto parece que tiene plantas ¿Eh? Y si tiene plantas Yo creo que voy a remodelarlo ¿Eh? Yo creo que voy a remodelarlo Ah coño Que está detrás de la columna El cocto este O sea ¿Que le he dado la chorla? O sea O sea O sea Que se me acerca Que se me acerca Que se me acerca Uh Vale Coño No veo nada ¿Eh? No veo nada ¿Dónde está el zombie ahora? Vale Lo que voy a hacer Pero ¿Cómo coño Has ido para allá Tan rápido Tío Vale 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 a ver Te loteo No tienes nada Pero te Va por culo Ven Te voy a despedazar Ah coño Ah coño Que le he dado el suelo Zombie ¿Qué es lo que se me acerca de esto? Remind son restos de zombie Ah vale Que yo cuando Cuando golpeo Voy cogiendo esto A ver Piedra pequeña Terrondars Voy cogiendo hueso largo Pero también he cogido Carne podrida Vale 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 Kit de reparación Lo que voy a hacer Es Mirar en 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 el modo creación Si hay luces Para poner Luz Lámpara puede ser Lampa Nada Antorcha Antorcha ¿No? Te da que sellar ¿No? Antorcha Eh Antorcha Y antorcha ¿Cuál de las dos es? Yo creo que esta ¿No? Puede ser Voy a coger Voy a coger 100 Y voy a empezar a A iluminar Todo esto Porque quiero remodelarlo Hijo puta El zombie Es que no se ve a pena ¿Vale? 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 Por aquí hay un zombie Aquí hay un zombie Lo que pasa es que no lo veo No lo veo Ah mira Hijo puta Ahí está Ahí Muéstrate Zombie Eso te ha dejado Los dientes Pero vamos Mellado Puta 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 A ver si le doy Un huevo Uy ¿Qué la pasa? La pasa entre las piernas Ahí no Ahí te da un huevo ¿Eh? Iría Es que los huevos Son los huevos Los huevos Son los huevos A ver ¿Qué me da este? Yo creo que los huevos Que los huesos darán algo Si Dan grasa Creo que dan ¿No? A ver Mira Grasa animal Que la grasa animal He estado viendo En los huevos Los huevos Digo yo En los foros Que es bastante útil Panel de cristal ¿Qué coño hacía este Con un panel de cristal? Black switch Y hueso Vale Bueno Seguimos remodelando ¿No? Bueno remodelando Iluminando mejor No coño A ver Vale Está en el aire La antorcha Ah vale Se ha caído ¿No? Sí Coño ¿Pero qué pasa Con la pared esa? No se queda ¿Eh? ¿Y por qué Se queda En Aquí Ah coño Había un sonido Puta No lo había visto No Rompas mi casa Mi futura casa No la rompas Te estás colando ¿Eh? Te estás colando No te voy a invitar más No te voy a invitar más A mi fiesta O sea que he fallado Coño Estoy aquí Deja los muebles Deja las paredes Uh En todo el boquino Puta Puta Uh Que casi me he dado Una hostia Vale A ver ¿Qué tiene este? Ah Es cristal Panel de cristal Vale A ver Seguimos Aquí si se queda Es que se queda Aquí en el aire Y no sé por qué Vale ¿Aquí qué hay? Nada Mira Aquí se ha quedado mal Esta Deberías Tener un sensor Bueno un sensor Yo digo un sensor Pero es otra cosa Debería tener Una configuración Para cada pared O sea que detecte Que aquí está El borde de la pared Y la antorcha Se ponga automáticamente Aquí No que tengo yo Que rotarla No que tengo yo Que rotarla Coño Está aquí el zombie Hijo puta Vale Voy a ponerla aquí Venga No rompan las puertas He visto algo He visto algo Pasar por aquí Le estoy a través A ver Le estoy disparando A través del agujero Pero esto no pasa Como en el señor De los anillos En el señor De los anillos La película No el videojuego Vale La primera Va a la cabeza Viene a por mí El tío Viene a por mí A ver si En la pierna Hace ahí El amago No Es que Si voy para atrás Y si voy para atrás Sin mirar Hostias ¿Está dolida esa o qué? Puta 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 Vale Si voy disparando Caminando hacia atrás Me va a pasar Lo que me pasó Anteriormente O sea Anteriormente Hace unos minutos Que Me metí dentro De uno De una especie De habitación No La habitación No Como Como un reservado Vale Como un reservado Esto Si Como una de esto No sé Como se llaman Esto Bueno Un sitio cerrado Un sitio cerrado Con Con cristaleras Y demás Menos mal Que pude salir Saltando por las cristaleras Pero vamos Que Que no me hace nada de gracia A ver Vale Esto Tendré que Reconstruirlo Estas escaleras Parece que van bien Pero voy a poner Antorchas Por aquí Ahí va Es que no detecta El borde De la pared No lo detecta Para nada Vamos Esta antorcha No la he puesto yo Y Por lo que he leído Por lo que he leído Los zombies Mierda Tengo la costumbre De darle al botón Izquierdo Para poner los ítems Pero el botón Izquierdo Es para rotar Aunque Aunque se caiga La antorcha Da igual Si lo que quiero Es que ilumine Tampoco quiero Que sea esto La mansión Playboy Lo que quiero Es que esté bien Iluminado Si ha coño Me ha asustado He visto ahí He estado leyendo En foros Y demás Que los zombies Te detectan Por el ruido O por el olor Por el olor No sé Me echaré Colonia O algo Vale Me quedan Dos Más las cincuenta Otras ¿No? Vale Ahora vamos a poner Esto por aquí Las Las otras cincuenta A ver Voy a rotar No, están bien Están bien Aquí Están bien Es que cambia Solo Cambia Solo A ver Hostia Se ha levantado El hijo puta Este Hostia Hostia Puta ¿Pero qué coño? Oh Pero Pero ¿Pero qué mierda Es esta? ¿Por dónde Ha aparecido Esa? Cerdo Cerdo de mierda Durante un momento ¿No te dejan moverte ¿O qué? ¿Porque te sorprenden? ¿O qué? Vale A ver Están rompiendo El edificio En toda la cara Eso tiene que doler ¿Eh? Y eso también Levántate Que todavía no hemos terminado Hostia Eso me ha doliado Hasta a mí Vale Voy a comer Agüita No sé ¿Cómo cojones Ha aparecido La tía esa Detrás mía? Es que ha aparecido Detrás mía Vamos A no ser que haya salido De aquí Que Si Este Este está aquí dormido Está ahí dormido Está ahí disimulando Está ahí disimulando El perro Va muy rápido este Va muy rápido este Está ahí Que tengo piojo Tengo piojo Puta Puta Que te pego Leche Tengo que hacerme Con Con un hacha De combate O algo ¿Ya ha muerto? Vale ha muerto Sí Quieto Quieto Hay algunos zombies Que no Que no se activan Hasta que no Pasas por el lado Y aunque se activen No hacen ruido Porque de hecho La tía esta O sea la tía que me ha atacado Ha salido de ahí Segurísimo Segurísimo Y Se habrá activado Cuando yo he pasado Por aquí al lado Poniendo estas antorchas Vale yo he puesto estas antorchas Se habrá activado Y se levanta Sin hacer ruido Ni nada Vamos es que me ha cogido Vamos con el carrito De los helados Me ha cogido Y este igual Mira No hace nada De ruido Eso ha dolido Eso ha dolido En los huevos Hostia Que bueno Le he dado Dos flechazos En la cabeza Y una En los huevos Bueno Pues la de los huevos Es la que la ha matado Si es que lo he dicho Eh Los huevos Son los huevos Vale Dinerito Voy a seguir colocando Voy a seguir colocando Antorchas O si que detecta Si que detecta Si detecta Lo que es la pared Este es el huevo El edificio ese Parece más grande Que este O no No lo sé No lo sé De todos modos Es un riesgo Es un riesgo Eh Bastante Grande El El irse a vivir O el hacer tu base En un edificio Alto ¿Por qué? Porque he visto en vídeos Que los zombies Aparte de reventar bloques Esto tiene un sistema De gravedad O de O de Estructural A ver ¿Cómo se dice? De 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 integridad estructural ¿Vale? O sea Si tú Si yo por ejemplo Este es el pilar Maestro Del edificio Y yo lo tiro El edificio se viene abajo Completamente ¿Vale? Qué raro Escucho por aquí Alguien Escucho por aquí Algo Bueno Voy a ir Voy a ir A mi A mi Refugio Para dejar allí Ya la partida No me quiero quedar aquí Ni de coña Pero ni de coña Y vendré Con materiales Para reconstruirlo Poco a poco Pero es que está guapísimo Es que esto Como yo lo Puta madre Ha sueno aquí al lado ¿Qué le están dando? ¿Qué coño está suenando? Vale Voy a correr Vale El edificio es alto Vale El edificio es alto Pero es que Aquel es más ¿No? Yo creo que sí Que aquel es más alto Vale Mi casa A ver Mi casa sale En el En el radar De arriba Sale mi casa El que te marca No Yo creo que son igual Los edificios Estos Puta Yo creo que son igual De altos Yo creo que son igual Espera Es que Me están siguiendo Los mamones estos Y no me dejan ver Yo creo que sí Que son igual de alto Lo que pasa es que Ese parece Más alto Porque no tiene Toda esta parte Destruida No tiene lo que es La fachada destruida Así que miré Para ese Miré para ese edificio Que parece Más completo Y desde arriba Desde el último piso Yo creo que no me podrán Detestar Digo yo Voy Si Ese edificio Me lo voy a Me lo voy a conquistar Me lo voy a conquistar Pero vamos Pero Tengo que Quitarme Se está haciendo de día ¿En serio? ¿O qué? Pero si marca Las tres de la mañana Marca las tres de la mañana Y se está No sé No sé No sé Es muy raro Muy raro Este edificio Parece que está Menos Menos Jodido Así que voy a Voy a venir por aquí Sí Se puede Se puede Abrir Un Un boquete Por aquí E ir Construyendo Escaleras Hacia arriba Si no hay Escaleras Claro Adiós Los zombies Aquí pegan Hostias Como panes Quitan Mucha vida Y está El aliciente Vale Día cuatro Está El aliciente De que Cuando un zombie Te daña Parece como que Te inmoviliza Durante unos segundos Y Segundos En los que Te hacen Un montón De daño Ruido raro Que hacen estos bichos Vamos Vale Yo espero no encontrarme Aquí nadie dentro ¿No? Vale A ver Lo bueno que tiene esto de aquí Es que Aquí Te pegas con la frente Y no puedes bajar Tienes que Agacharte Y entonces ya puedes pasar Es un Es como Una medida De seguridad Por así decirlo Para los zombies Los zombies como no se agachan Se quedan ahí atrapados Ya me han venido A atacar Cuando estaba construyendo esto Se escucha un zombie cerca Bueno pues nada Pues aquí se va a quedar El capítulo de hoy Eh Daig En este juego No A ver Tampoco El El tener El modo creación Por ejemplo Eh Las armas Y demás Tener el modo creación No te asegura La supervivencia Completa ¿Vale? Porque Eh Puede ser Que te vengan Cinco zombies Te pegue uno Te paralice Y después Los otros cuatro Te lynchen a hostias ¿Vale? Porque De hecho a mi Casi me matan Casi me matan Que me han dejado En veinticuatro de vida Veinticuatro Y yo ya estaba Acojonadillo O sea Que no te garantiza Sobrevivir Si te da Más facilidades Porque tienes Eh Medikit Que de hecho Me voy a aplicar Uno ahora Tienes Medikit Eh Tienes comida Tienes bebida Tienes armas Tienes bloques Tienes todo Todo lo del juego Pero no te garantiza Eh La supervivencia Al cien por cien Porque te pueden matar Rapidísimo De hecho Lo he dicho Me han dejado Veinticuatro de vida Me podían haber matado Rápido Bien Antes de dejar El capítulo de hoy Quiero Saber Si Este bloque Que es El de Reclamar un terreno Puedo Quitarlo de aquí Y ponerlo En el edificio Porque no lo sé No lo sé ¿Vale? No tengo ni idea Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home I'm coming home I'm coming home I'm coming home ¿Puedo?